Luego de reunirse en Santiago con el subsecretario de Desarrollo Regional Subdene, Ricardo Cifuentes, y el de Obras Públicas Sergio Galilea, el alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, confirmó que el próximo año se van a materializar importantes proyectos para el desarrollo de la comuna de Puerto Varas. En primer término, el jefe comunal, quien estuvo acompañado por el director de SECPLA, Municipal Moisés Tepano, explicó que la Subdene consiguió cerca de 100 millones de pesos para financiar obras destinadas a hermosear el sector de Puerto Chico. En la misma cartela, el alcalde Berger confirmó el financiamiento para comprar un terreno en donde se emplazará el futuro terminal de buses y mercado municipal de Puerto Varas. Para dicho fin, el municipio contará con más de 250 millones de pesos. Así que estamos, la verdad, muy contentos. Nos hemos permitido hoy día tener una reunión importante que han dado desarrollo y curso a conseguirnos más de 2.000 millones de pesos que van enmarcados justamente en la actitud de planificación de lo que queremos, de este Puerto Varas, que queremos seguir desarrollando, invitando a la gente que sigamos trabajando en conjunto, y que, por cierto, hoy día en la práctica estamos logrando grandes cosas, grandes inversiones que van justamente de impacto directo hacia nuestra familia, especialmente la más humilde y la más poseída de la comuna de Puerto Varas. Por otro lado, en la subsecretaría de Obras Públicas, Sergio Galilea, confirmó que el próximo año se iniciará la sobra de asfalto de la ruta Las Lomas que une a Puerto Varas con el aeropuerto El Tepual. La ejecución del proyecto alcanzará los 1.000 millones de pesos. En este sentido, el alcalde de Puerto Varas dijo que esta ruta es un camino histórico y que por largos años los vecinos del sector han esperado esta noticia.